Bueno chicos, antes de acabar, vamos a ver un videíto que Nacho compartió de sus hijos y en el que está perdiendo su primer diente. Vamos a ver este tierno video. No papi, es ese. Este es el que está blandito, el otro todavía no está. Exactamente, eso es lo que ya. Déjate el listo ahí, déjate el listo ahí. Si quieres tú mismo date un poquito y poco así y ya. Después cuadramos eso. Déjate los platitos ahí porque no te lo sabemos. Déjate los platitos ahí, déjate los platitos ahí. A ver papi. Venga, vamos a te cargar de agua, dale. Guau, a verte mi vida. Me encanta ese videíto, se lo ve la ventanita en medio de los dientes. Yo recuerdo de chiquita que yo también me hacía una cosa parecida. Mi papá me aponía y todos pasamos por eso. Lo que me encanta es como le dices que quédate ahí, lo coges, pero venía y tú y se lo quita. Pero no lloró, muy valiente. No, quedó como que, ¿en qué momento? Ya no lo tengo, ya te quedaste bien. Estoy posándose en su diente tan divino me parece. Todos pasamos por eso. Así está, sí.